Pero que allí donde te encuentres conviertas ese lugar en un lugar de adoración Olvídate que hay una cámara, olvídate que tienes un equipo electrónico Y vas a hacer que ese lugar donde tú estás sea un lugar donde la presencia del Señor pueda descender Padre en esta tarde en el nombre de Jesús venimos con un amor infinito dile allí Venimos a buscarte hoy quiero Señor tú derramar ese derramar de tu espíritu en mi vida Dile Padre aquí estoy independiente de mi condición independiente de mi corazón De lo que hoy esté viviendo de mi circunstancia hoy vengo a clamar por tu presencia Abre tus labios no te quedes callado o callada vamos a permitir que este tiempo sea especial Que este tiempo sea para derramar del Espíritu Santo sobre tu vida Dile Espíritu Santo bienvenido, bienvenido a mi casa, bienvenido a este lugar Quiero más de ti hoy, quiero conocerte, quiero experimentarte Quiero realmente ser ese hombre y esa mujer que tú quieres que yo sea Hoy Espíritu Santo te pedimos que allí donde está cada uno, cada persona puedan sentir Una presencia sobrenatural que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Venga sobre cada uno de nuestros corazones Así que hoy te damos gracias, gracias Espíritu de Dios por moverte, gracias porque tú puedes estar en todo lugar Donde nosotros estamos, aquí estás en la casa de las personas que nos estás viendo También estás allá Espíritu Santo, gracias Dile amado Jesús muévete hoy, camina conmigo, dile aquí estoy, hoy quiero que tomes mi mano Y me ayudes a vivir, a enfrentar, a caminar, a dar pasos de fe En mis fuerzas no puedo, dile Jesús te necesito Levanta tus manos si puedes en tu casa, aquí Y dile aquí estoy Jesús, aquí estoy para ti Quiero más de ti, quiero más de tu presencia Poder tomar tu mano en este tiempo Y poderte decir aquí estoy para ti Gracias Señor, gracias por lo que vas a hacer Bendecimos este tiempo Declaramos Señor que nada ni nadie podrá robarse la palabra Que hoy tú traes para nosotros Que quedará sembrada en cada corazón Con tinta indeleble Preparamos desde ya en el nombre de Jesús Los corazones de cada uno de nosotros Para que quede sembrado Aquí en esta tierra fértil que soy yo Gracias Señor por este tiempo Y te bendecimos Declaramos que quedamos en tu presencia Señor En el nombre de Jesús Amén Y tú nos da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Grande y digno de alabar Y tu luz da Esperanza en la oscuridad Esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Eterno Dios Glorioso en todo eres Señor La majestad La majestad La gracia Y poder Es la luz De tu ser Y tu luz Trajo esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Eres ti, eres ti Si me adoro Dios, con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios Mi alabanza daré Con todo Dios, con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios Mi alabanza daré Mi corazón, te adoro a Dios Por siempre te exaltaré A ti mi Rey, con todo Dios Mi alabanza daré Mi corazón, te adoro a Dios Por siempre te exaltaré A ti mi Dios, con todo Dios Mi alabanza daré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con todo Dios, con todo Dios Mi alabanza daré Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Déjanos ver lo que entristece tu corazón La iglesia que deseas tener que fea tu luz Rompeseñor, orgullo y muros en mi interior Mis sueños y coronas de dos Me rindo a tus pies Si en ese lugar Con poder Señor Porque donde está no la adoras Adórale, cierra tus ojitos Y le ven desciende con poder Desciende con poder Desciende con poder Oh 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 Oh, 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 oh Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Espíritu de Dios llena todo este lugar Desciende una vez más Espíritu de Dios llena todo este lugar Desciende una vez más Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Glorifica a Cristo Glorifica al Cordero Espíritu de Dios llena todo este lugar Desciende una vez más Espíritu de Dios llena todo este lugar Desciende una vez más Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Quiero ver gente lanzar Quiero oír la gente hablar Lenguas celestiales Su sobrenaturales Quiero ver gente lanzar Quiero oír la gente hablar Lenguas celestiales Lenguas celestiales Sobrenaturales Sobrenaturales Con poder Con poder Dicelo Deciende una vez más Llena este lugar Con poder Con poder Con poder Con poder Desciende una vez más Llena este lugar Desciende una vez más Oh Oh Desciende aquí Oh Oh Ahí donde estás, dile al Señor que descienda con poder en este tiempo, ahí en tu casa, en tu corazón, si te has sentido cansado y agotado tal vez del camino que has traído hasta acá, ese es el tiempo para entregar tu corazón al Señor, dispónlo ahora porque el Señor quiere hacer cosas grandes en esta tarde, dispón ahora tu corazón y rinde tus manos a Él Dile Señor, hoy te entrego mi vida, hoy te abro mi corazón, hoy te pido Señor que la semilla de tu palabra dé fruto Señor y que pueda ser sembrada Señor para que pueda emprender ese camino al que tú nos has llamado, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, Amén Les damos la bienvenida a todos los que están en redes conectados, queremos pedirles que tengan esa disposición, un corazón para el Señor, para esta palabra que quiere el Señor transmitir a través de la iglesia Damos gracias porque tal vez este ha sido el día en que te has sentido agotado, tal vez has sentido desaliento en este caminar con el Señor, no sé si es primera vez que estás ahí conectado, tal vez llevas un tiempo de haber conocido al Señor Tal vez hace poco alguien te habló y hoy queremos hablar de algo, de un camino, el Señor nos dio un destino a donde llegar, Él marcó un lugar donde quiere llevarnos a un lugar seguro Jesús dijo en su palabra, Jesús dijo en su palabra, Jesús dijo en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida y que el único camino para ir al Padre es Jesús Y hoy Él quiere hablarnos porque tal vez has sentido que estás perdida, perdido, tal vez has sentido que no tienes a donde ir, que no tienes un rumbo, que no sabes que decisiones tomar Y este es el día que Dios ha querido darte ese mensaje porque Él está pendiente de lo que tú estás pensando, Él está interesado en tu corazón Quiero comenzar contándoles algo sobre una película que hace mucho tiempo me vi pero hace poco volví a verla y se llama El progreso del peregrino Y habla de un hombre, el protagonista que se llama Cristian, Cristian es un hombre que empezó un camino desde la tierra, desde la ciudad, de la perdición a una ciudad celestial Y en esta película cuenta muchos desvíos, muchos atajos, muchas tentaciones que Él tuvo que soportar Muchas situaciones donde le demandaban tener una fe y una obediencia a lo que Él había sido llamado La película termina en que Él llega a la ciudad celestial pero hubo unos personajes que me llamaron mucho la atención Y al principio cuando Él salió en el camino se encontró con un hombre que se llamaba obstinado y el otro se llamaba maleable o flexible Flexible quiere decir una persona de carácter débil, una persona que un día te dice quiero ir a la iglesia pero al otro día no Una persona que un día te dice quiero buscar al Señor pero al otro día está pensando en hacer otras cosas distintas Ese es un hombre flexible, resulta que cuando flexible en el camino acompañaba a Cristian Llegaron a un lugar, realmente llegaron a un lago, el lago del desaliento En ese lago sintieron morir, en ese lago se estaban ahogando Flexible pudo salir y tomó la decisión de devolverse Dijo esto no es para mí, yo más bien devolvo a la comodidad de mi casa Y flexible tomó la decisión de dejar el camino Pero Cristian con su fe, con el llamado que había recibido Él dijo en este desaliento yo no me voy a quedar Alguien lo sacó, un pastor, alguien lo sacó de ese lago del desaliento y le ayudó Él pudo salir y seguir adelante su camino Cuando estamos de pronto en ese tiempo de cansancio puedes decir por qué me siento así Tal vez pueden ser los temores, tal vez pueden ser las angustias de tu corazón Tal vez puede ser esa situación que estás viviendo en este momento en cuarentena Encerrados en tu casa, angustiados porque tal vez perdiste tu trabajo Porque estás sintiendo que no tienes otra salida, que no tienes un camino Quiero leerles Proverbios 4, 26, 27 dice Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda Aparta tu pie del mal Y hoy quiero contarles qué es lo que nos hace sentirnos que estamos desviados del camino Tal vez tú puedas decir pero es que yo estaba yendo a la iglesia Pero es que yo estaba haciendo mi devocional Pero es que yo no he faltado con mis citas donde mi pastor Pero tal vez Dios hoy te está haciendo un llamado especial Será que te has tomado un atajo queriendo llegar de una manera más fácil Algo muy lindo que el Señor nos habla en su palabra es que hay dos caminos Uno estrecho y uno ancho Mi hija de 10 años me ponía un ejemplo sobre esto Y me decía Tú puedes poner un chocolate y un vegetal Y para ti va a ser más fácil y más bueno comerte el chocolate Pero el chocolate no te va a alimentar O puedes comerte el vegetal que sabes que te va a hacer bien Aunque a veces no te guste A eso se refieren los dos caminos Y cuando empezamos ese camino en ese lago del desaliento En esas circunstancias muchas veces vamos a querer volver a mirar atrás En el Salmo 106 el Señor hablaba a mi corazón de esta palabra Donde nos contaban la rebelión que tuvo el pueblo de Israel Ellos hablaban de que y confesaban aún su pecado Pecamos nosotros como nuestros padres Y quisieron volverse atrás Añoraban la vida que tenían aún como esclavos porque tenían hambre Pero ellos se habían olvidado que cuando clamaron a Dios Dios les iba a dar esa maná del cielo Ellos no estaban contando con la misericordia de Dios en ese momento Y cuando pensamos en que queremos volver atrás Porque tal vez estás yendo a la iglesia Y tal vez te están diciendo algo que para ti es demasiado imposible O demasiado grande o demandante Como por ejemplo tú tengas que decirle Y te dice tu pastor perdona a tu cónyuge Debes perdonarlo Tal vez Dios te está hablando De que debes dejar algunos hábitos A los cuales estabas acostumbrado a hacer Tal vez Dios te esté hablando Que debes dejar alguna relación ilícita Que estabas contemplando en tu corazón Tal vez Dios te esté hablando Que habían cosas que habías traído Aún desde que naciste Aún cosas que te enseñaron en tu casa Pero Dios te está diciendo Que debes dejarlo Que debes abandonarlo Que es lo que te está esclavizando hoy Que es lo que te ha tenido atado a ese pasado Porque Dios quiere hoy traer Una libertad a tu corazón Tal vez sea una falta de perdón Tal vez sea un dolor Una amargura que estás cargando Porque no has sido capaz de soltarlo Y por ese dolor que has sentido Te ha costado decirle al Señor Decirle Señor yo no quiero seguir así Hoy el Señor quiere darte Una palabra de esperanza Y Dios me hablaba y decía Diles que huyan de Egipto Huyan de ese Egipto Que te tenía esclavizada Porque Dios tiene un plan Y un propósito para tu vida Dios tiene un plan De bien y no de mal Dios tiene un camino seguro Y quiere llevarte a ese lugar A esa senda segura Dios te está llamando A que dejes ese Egipto Y huyas de Él Dios te está llamando hoy A que tomes las armas Que no son carnales Sino espirituales Y poderosas en Dios Si tú estás luchando Con una tentación Él nos ha dado armas espirituales En su palabra Y nos dijo No nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no nos dejará ser tentados Dará más de lo que pueda resistir Sino quedará juntamente Con la tentación la salida Para que lo puedas soportar ¿Qué es con lo que tú Estás luchando hoy? ¿Cuál es esa atadura De tu pasado Que no te ha dejado avanzar En el camino Y te está haciendo pensar Que era mejor Como vivías antes Cuando la gente No te juzgaba Cuando te sentías libre Para vivir una vida Sin límites Pero has estado Esclavizado Has estado Esclavizado Dios nos está diciendo Nosotros no somos De los que retrocedemos Sino que somos De los que avanzamos En el Señor Otra de las cosas Que hizo el pueblo de Israel Es que se olvidaron De las maravillas Que Dios hizo En el Salmo 167 Dice No se acordaron De las muchedumbres De tus misericordias Sino que se revelaron Junto al mar El mar rojo El pueblo de Israel Había visto Todo lo que Dios Había hecho por ellos El pueblo de Israel Había presenciado Había presenciado Que Dios Cuando ellos tuvieron Hambre Clamaron Y Dios les dio Mana del cielo Cuando tuvieron sed Hicieron brotar Agua de la peña Les dio Una columna De nube Una columna De nube En el día Para guiarlos Y en la noche Les dio Una columna De fuego Y ellos Habían olvidado Todo lo que Dios Había hecho Tal vez Hoy tú Tengas Que recordar De ese lodo Cenagoso Que Dios Se sacó Aquí trajimos Unos clavos Porque los clavos Representan Que fuimos Privados De la libertad El destino Que había Para nuestras vidas Era un destino De muerte La Biblia dice En Romanos 3 23 Que la paga El pecado De la muerte Pero más La dádiva De Dios Es vida Eterna Tal vez Hoy tú Tengas Que recordar Así como Cuando tenemos Un anillo Para recordar Que tenemos Un esposo Al cual debemos De ser fiel Y respetar Tal vez En un tiempo De tentación Tengas que mirar Ese anillo Para recordar Hoy Dios te está Diciendo Tengas que ver Esos clavos Donde Jesús Pagó un precio Por tu vida Para que tú Fueras libre Donde en la cruz Quedó clavado Un acta Que había De condenación En contra De tu vida Tal vez Hoy tú Tengas que recordar Que Jesús Te llamó Para un destino De salvación Que Dios Quiere darte Una libertad Que Dios Quiere darte Una vida Y Dios Quiere mostrarte Esa verdad Dios quiere Librarte De esa esclavitud De esa esclavitud Él es tu libertador Él pagó La fianza Por tus pecados Él pagó La fianza Por tu condenación Nos declaró Justos Nos perdonó Y nos dio Vida eterna Así tú Pienses Así tú Estás pensando Y creas Que Dios Se ha olvidado De ti Sabes El Señor No se ha olvidado De ti Y si tú Estabas pensando Que tú Te habías Olvidado Del Señor El Señor Hoy te está Llamando Te está Llamando Otra vez A que vuelvas A Él A que vuelvas A encontrarte Con Él A que en esta tarde Tú dejes Encontrarte Tengas un Encuentro Con el Señor Otra de las cosas Es que ellos No esperaron Su consejo Y esto me llamaba Mucho la atención Porque cuán Ansiosos Somos Nosotros Para Querer Tener Las cosas Bajo Nuestro control Cuánto queremos Tener la respuesta Ya Y tal vez Nos desesperamos Porque estamos Pidiendo algo Y tal vez Has estado orando Por mucho tiempo Por un milagro Por una situación Que estás pasando Y no ves Una salida Y te ves Encerrada Y tal vez Perdida en el camino Y el Señor Hoy nos está diciendo Esperen en mí Esperen en mí Porque los que esperan En mí No quedan Defraudados El Señor Te está diciendo Aguarda Aguarda la promesa No te desalientes Alientase tu corazón Porque el Señor Es fiel Él es justo Él no se olvida De sus promesas Él no dice mentiras Él es un Dios De verdad Él ha escuchado El clamor De sus hijos Aun cuando estabas Ahí sola Llorando Cuando pensabas Que de pronto Él no te escuchaba Él hoy te quiere Recordar Yo te he visto Yo te he visto Yo he visto Tu aflicción Yo vi la aflicción De mi pueblo Yo pagué Un precio Por ellos Para librarlos De la esclavitud No te vuelvas atrás Acuérdate Y ten en cuenta Mi consejo Aquí recordaba Hace mucho tiempo Conocí a una persona Solamente la vi esa vez Era una chica joven Y me quiso contar La historia de su vida Y ella me contaba Que era una mujer Casada Con dos hijos Era una mujer cristiana Que servía en la iglesia Ella un día aceptó Hacerle un reemplazo En un sitio nocturno A una amiga Y ella No le vio nada de malo La verdad En conclusión Ella no lo consultó Con Dios Simplemente dijo Voy a hacerle el favor A mi amiga Esta conversación Con ella Terminó en que Ella me dijo Esa salida Me cambió la vida Para siempre No hubiera querido Haber salido De mi casa Esa salida Terminó En que ella cayó En una tentación Por un hombre Con la cual Se sintió atraída Y ella Tuvo una relación Con él Y esto la llevó A perder su hogar Dejó su esposo Sus hijos Por irse con esta persona Cuando ella Quedó en embarazo De esta persona Esta persona La dejó Y ella decía Otra vez Me devolví Que difícil es Volver al camino Como hago Y me decía En su angustia Hubiera querido Esa noche Haber escuchado La voz Del Señor Y hoy Dios Te está diciendo Me has preguntado Si esas conversaciones Que tienes A solas Está bien Me has preguntado Si la forma Como estás Hablándole A tu esposo Está bien Me has preguntado Si las cosas Que has venido Contemplando En tu corazón Está bien El Señor Te está diciendo Espera mi respuesta Porque tal vez Estás afanado Por hacer un préstamo Para solucionar Tu situación financiera Porque tal vez Estás afanado Pensando Que tienes que hacer Un negocio O tal vez Estás Queriendo terminarlo Pero ¿Qué es lo que Quiere el Señor? Que puedas Conocer su voluntad Y así Escuchar su voz Que tú puedas Esperar Y estar Expectantes A lo que Dios Va a hacer por ti Otra cosa Que nos alerta De que nos hemos Desviado El camino Son las fisuras En nuestro carácter Y en el mismo Salmo 106 En el versículo 16 Dijo Tuvieron Tuvieron envidia De Moisés En el campamento Y encontraron El santo De Jehová Ellos Empezaron A murmurar Hablar mal De sus autoridades Espirituales Cuando tú Empiezas a ver Lo que le falta Lo que Lo que no tiene Y empiezas a ver Mira lo que no hace Mira lo que sí hacen ¿Sabes por qué Es lo delicado? Porque Estás poniendo Los ojos En el hombre Y no en el Señor Es una señal Que tú Te estás desviando Del camino Que por lo que Tus ojos Y tu mismo Parecer Estás pensando Y eso te está Haciendo desviar Del camino El otro Es que hicieron Ídolos En el versículo 19 Dijo Hicieron becerro De Oreb Y se postraron Ante una imagen De fundición Cambiaron la gloria De Dios Por un buey Que come hierba Y tal vez tú dices Pero es que yo no Tengo eso Yo no tengo Ningún ídolo Yo no estoy Haciendo ningún Buey No estoy Haciendo ningún Dios Ojos de acera Pero Dios Nos está diciendo Han estado Confiando En dioses Que les van A fallar Han estado Confiando En dioses Que tienen Ojos Que no ven Han estado Confiando En dioses Que tienen Boca Y no hablan Han estado Hablándole A dioses Que tienen Oídos Y no escuchan Y que es En que has Puesto tu corazón Pregúntale Señor Donde he puesto Mi corazón Cuál es mi tesoro Donde está Tu corazón Que ha pasado Contigo Porque estás Poniendo La confianza Tal vez En excentricidades Para llamar La atención Porque tal vez Estás poniendo Tu confianza Y te está Determinando Si pones Una foto En tus redes Sociales Y te dan Un me gusta Porque tal vez Estás confiando En vestidos Lujosos Ostentosos En lugares En una casa Estás confiando En lo que tienes Y aún En lo que no has Conseguido En las riquezas En quien Estás Confiando Donde has Puesto Tu tesoro Allí está Tu corazón Y el Señor Hoy nos está Diciendo No confiemos En dioses Que nos van A fallar En dioses Que nos van A dejar Sobre que has Fundamentado Tu vida Y sabes En que se va A reflejar En la amargura En la falta De contentamiento Porque has Perdido El gozo Porque no has Vuelto A pasar Tiempos Con el Señor En eso Se va A reflejar Esa fisura Del carácter Porque vas A empezar A reflejar Las obras De la carne Y no Las del espíritu Porque estás Lleno de celos De contiendas En eso Vas a empezar A ver Que te has Abandonado El camino El camino De Jesús Y tú dirás El camino El camino De Jesús Abandonar La senda Es abandonar Al Señor Es abandonar Su palabra Y Dios Hoy quiere Que recalculemos Esa ruta Si tú estás En un lugar Y quieres llegar A una dirección Y tratar De ir Sin una guía Sin un GPS Sin alguien Que nos diga Es muy difícil Y que podamos Reconocer Con humildad Señor Yo necesito Tu ayuda Yo necesito Señor Que tú vuelvas A encaminarme Por el camino Por el cual Debo andar El Salmo 107 Dice Anduvieron Perdidos Por el desierto Por la soledad Sin camino Sin hallar Ciudad En donde vivir Hambrientos Y sedientos Su alma Desfallecía En ellos Entonces Clamaron A Dios En su angustia Y los libró De sus aflicciones Los dirigió Por camino Derecho Para que viniesen A la ciudad Habitable Escucha Iglesia Él quiere Llevarnos A un camino Seguro Él quiere Llevarnos A un lugar De paz Él quiere Llevarnos A un lugar Donde hay Unas promesas Que quiere Cumplir En nuestras vidas Él nos está Diciendo Hoy no No te Devuelvas Si hoy Estás Escuchando Esta palabra La Biblia Dice Que no seas Rebelde Ni te Vuelves Atrás Que tú Puedas Quebrar Tu corazón Y decirle Señor Esa soy Yo Soy Yo La que Quiero Clamar Hoy Decirte Ayúdame A mí Fija Tus ojos En mí Porque el Señor Hoy nos está Diciendo Yo te Enseñaré El camino Por el cual Debes Andar Sobre ti He fijado Mis ojos Yo quiero Enseñarte No seas Como el mulo Sin entendimiento Que tiene que ser Sujetado Con cabestro Tercos Que quiere Llevar De su propio Parecer Llenos De nuestra Propia Opinión Dile al Señor Endereza Mi camino Reconócelo A Él Hoy En todos Tus caminos Y Él Enderezará Tus veredas Tal vez Tú digas ¿Y cómo Lo hago? ¿Cómo Lo hago? Mira en Mateo 7 24 Habla de algo Hermoso Y habla De dos Hombres Habla de un Hombre Sabio Y un Hombre Necio Los dos Construyeron Una casa La diferencia Es que Uno la Construyó Sobre la Roca Y el Otro Sobre La Arena Esa Fue La Diferencia Saben Estuvieron Expuestos Los dos A las Mismas Circunstancias Sobre Ellos Vinieron Fuertes Lluvias Fuertes Tormentas Sobre Ellos Vinieron Fuertes Vientos Y pasó Algo El Hombre Que Había Edificado Su Casa Sobre La Arena Se Le Cayó El Que La Edificó Sobre La Roca Permaneció La Diferencia Fue Que El Que La Construyó Sobre La Roca Fue El Hombre Que Escuchó La Palabra De Dios Y La Obedeció El Otro Solamente La Escuchó Dios Nos Está Diciendo No Seamos Oidores Olvidadizos Que Seamos Hacedores De La Palabra Que El Señor Te Está Diciendo Hoy Que Si Honras A Tus Padres Tú Puedas Darle El Amor Que Ellos Se Merecen Si El Señor Que Si El Señor Te Está Diciendo Deja De Decir Mentiras Señor Yo Quiero Educar Mi Palabra Conforme A Lo Que Tú Me Dices Si El Señor Te Está Diciendo Hoy Sé Fiel A Tu Esposo A Tu Esposo Que Hoy Puedas Tomar La Determinación De Hacerlo Que No Seamos Llevados Por Fuentes Distintas Que No Sea La Del Señor El Señor Quiere Hoy Enseñarnos Que Nosotros Debemos Llenar Nuestro Corazón Como Una Vasija Con Su Palabra Que No Seamos Como Esas Cisternas Rotas Que Tratan De Llenarse De Cosas Que Nos Sacian Que Trate De Llenarse De Cosas Que No Tienen Fondo Y Que Siempre Vas A Llegar Al Mismo Lado Te Vas A Sentir Vacío Dios Hoy Quiere Llenar Tu Hacemos Al Otro Lado Que Juntos Salgamos De La Tormenta Y Le Digamos Señor No Me Quiero Quedar Aquí Yo Quiero Ser Señor De Los Que Permanecen En Tus Caminos No De Los Que Retroceden Ni Se Desvían A Izquierda Y Derecha Y Tal Vez Te Diciendo Pero Yo Lo Hice Y Hoy Dios Quiere Decirte Dios Quiere Ayudarte A Llegar A Tu Destino Enciende La Luz Enciende La Luz De Jesús Jesús Dijo El Que Me Sigue A Mí No Andara En Tinieblas Jesús Es La Luz Que Necesitas Para Alumbrar El Camino Su Palabra Es Esa Lumbrera Que Necesitas Para Salir De Esa Oscuridad Hace Un Tiempo Escuche Algo Que No Seamos Como Las Cucarachas Que Cuando Ven La Luz Se Esconden Porque No Quieren Ser Confrontados Porque A veces Nos Alejamos Porque Nos Van A Decir Cosas Que No Nos Gustan Y Nos Apartamos Del Camino Dios Quiere Que Hoy Tú Te Expongas A La Luz Y Le Dice Señor Este Es Mi Corazón Ha Estado Dañado Ha Estado Desviado He Tenido Deseos De Volver Atrás Pero Yo Te Pido Señor Que La EPS Electrónico O De Estos Aparatos Se Pueda Dañar Pero El Espíritu Santo No Se Va A Equivocar Y Sabes Que Va A Ser El Espíritu Santo Te Va Guiar A Toda La Verdad Galatas 5 16 Dice Por Eso Les Digo Dejen Que El Espíritu Santo Los Guie En La Vida Entonces No Se Dejarán Llevar Por Los Impulsos De La Naturaleza Pecaminosa Dice Dejen Es Tu Decisión O Tú Te Dejas Guiar Por Tu Carne O Tú Te Dejas Guiar Por El Espíritu Santo Que Es Lo Que Tú Quieres Alimentar El Espíritu Santo Es El Que Nos Va Guiar En El Camino Por El Cuál Debemos Andar El Nos Va Confortar En Tiempo De Cansancio El Te Va Alentar Cuando Tú Sientas Que No Puedes Más Eres El Que Te Va A Levantar Y Te Va A Firmar Tu Identidad Como Hija Como Hijo De Dios El Te Va Recordar Que El Señor No Se Ha Olvidado De Ti Es Que El Señor Te Ama Con Un Amor Incondicional El Te Va Recordar Y Te Va A Decir Que Te Ha Instruido En Sus Caminos Y Te Reconócele Porque Quiere Hacer Cosa Nueva En Ti El Señor Nos Está Diciendo Deja Ya El Pasado Atrás Deja El Pasado Atrás No Se Acuerdes Más De Las Cosas Pasadas Ni Traigas A Memoria Las Cosas Antiguas Porque Aquí Que Yo Hago Cosa Nueva Dice El Señor Pronto Saldrá La Luz No La Conoceréis Tú Quieres Conocer Ese Camino Nuevo Deja Ese Hombre Viejo Despójate En Esta Tarde Y Dile Señor Yo Quiero Caminar En Tus Caminos Yo Quiero Andar En Tu Verdad Yo Quiero Que Tú Seas Mi Luz Que El Señor Te Lleve Hacer Esa Antorcha En Tu Casa Que El Señor Te Lleve Hacer Esa Antorcha En Tu Iglesia Que El Señor Te Lleve Hacer Esa Antorcha Donde Quiera Que Vayas Que El Señor Te Lleve A Llevar Su Palabra Que Podamos Determinarnos Determinar A sí Mismo Una Cosa Y Te Será Firme Y Sobre Tus Caminos Resplenda Resplandecerá Tu Luz Hoy Determino Determina Hoy Determino No Me Voy Apartar De Ti Señor Hoy Determino Una Cosa Que Te Voy A Seguir Señor Te Voy A Seguir Toma La Llave De La Promesa Que Es El Espíritu Santo Que Te Ha Sellado Para Que Llegues A Ese Destino Como Hijo Como Hijo De La Luz Toma Esa Llave De La Promesa Y Dile Señor Yo Quiero Caminar Contigo Esfuérzate Ahora Y Sé Muy Valiente Aliente Tu Corazón Porque El Señor Está Aquí En Esta Tarde Ahí Espaldas Hijo Mío Este No Es El Camino Es Este Andad Por Él Endereza Mis Caminos Torcidos Hoy Reconócele A Él Como El Único Salvador Es Su Amor El Que Te Levanta Es Su Amor El Que Te Sostiene Que Hoy Puedas Decirle Señor Hazme Conocer Cuán Grande Cuán Ancho Y Profundo Es Su Amor Por Mí Que Puedas Levantarte Y Decirte Gracias Señor Porque Cuando Nadie Me Amó Tú Lo Hiciste Tú Lo Hiciste Señor Cuando Todos Me Habían Olvidado Cuando Te Habías Sentido Desechada Tú Me Amaste Señor Tú Lo Hiciste Tú Entregaste Tu Vida Por Mí En Esa Cruz Tú Lo Entregaste Todo Señor Levanta Tu Voz Y Ora Clama Al Señor Y Quiere Ayudarte Deja Parte De Él Míralo A Él Ahí Está La Muestra Del Amor Que Jesús Dio Por Ti Él Te Ama Con Un Amor Incondicional Recibe 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 Amor En Tu Corazón Recibe A Jesús Gracias Señor Gracias Por Tu Amor Gracias Por Lo Que Hiciste En Esa Cruz Gracias Porque Me Diste Libertad Gracias Señor Porque Me Sacaste De Este Lodos En Agosto Lo Entregaste Todo No Te Reservaste Nada Cántale Al Señor Conociendo La Maldad Que Había En Mí Y Todos Mis Errores No Me Despreciaste Sino Que Me Abrazaste Gracias Por Estar A Por Mí De Ser Tu Hida Por Mí Me Diste Todo Por Mí Mi Jesús Cántale Dile Gracias Señor Quiero Revolverte Con Mi Hija Si Amor Quiero Entregarte Mi Corazón Quiero Darte Toda Mi Adoración A Ti Señor No Te Canses Cobra Ánimo Y Levántate Esta Tarde Vuelve A Confiar En Él Vuelve A Confiar Gracias Señor Yo Entiendo Como siendo Pecador Viste a la cruz Por mí Lo entregaste Todo No te reservaste Nada Conociendo Conociendo La Toda Que Había Vida Y Todos Mis Errores No Me Despreciaste Sino Que Me Abrazaste Dice Tu Sangre Por Mí Dice Tu Vida Por Mí Lo Dice Todo Por Mí Mi Jesús Dice Tu Sangre Por Mí Dice Por Mí Señor Te está Llamando Que Te Haces Antorcha En Del Mí Mí Jesús Siente Ese Amor Por Él Porque Tu Amor Es Santo Es Profundo Y Es Santo Sobrenatural Tu Amor Es Santo Nadie Te puede Amar Más Que Es Profundo Gracias Señor Por Tu Amor Gracias Por Estar Conectado Gracias Por Permanecer En Sus Caminos El Señor No Te De 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 Avergonzar El Señor Es Fiel Y Su Amor Permanece Para Siempre Su Amor Es Grande Gracias Te Amos Te Amamos Señor Tan Bueno Eres Señor Que Bueno Es Estar En Tu Presencia Que Bueno Es Permanecer En Tu Palabra Que Bueno Es Conocer De Tu Verdad Gracias Papito Dios En Cada Cajo Que Traspasó Tu Cuerpo Pensabas En Mí Lo Hacías Por Mí En Cada Lago Cajo Que Te Hero Pensabas En Mí Lo Hacías Por Mí Mí Cada Caja Mí Prenda Que Cuando Nadie Pensó En Ti Él Lo Hizo Y Te Amó Acepta Su Amor Acepta Su Amor Acepta Sacrificio Que Él Hizo Por Ti En Esa Cruz Gracias Señor Jesús Gracias Por Mí Porque Tu Amor Es Santo Es Profundo Es Ancho Sobrenatural Tu Amor Es Santo Es Profundo Es Santo Sobrenatural Sobrenatural Gracias Por estar Conectado Gracias Por recibir Esta Palabra Sigan Permaneciendo En Él Gracias Por estar Ahí Nos Esperamos El Las Cinco De La Tarde Gracias Por Conectarse Porque Tu Amor Es Santo Es Profundo Y Es Ancho Sobrenatural Tu Amor Tu Es Santo Es Profundo Y Es Santo Sobrenatural El Amor Amor A Amor draft